En la área terciaria entran en actividad los volcanes Ercilles, Asandají y Goyudak. Hace 10 millones de años. Las ilusiones de estos volcanes, junto con las de otros tantos, duraron hasta hoy. Las lavas expulsadas por los volcanes formaron un estrato de toba de dureza variada, de entre 100 a 150 metros de espesor, sobre las planicies, sobre los lagos y accidentes fluviales. No había toba, había también piroclastos geológicos como Tufita, Laquilli, Ceniza Secal y Basalto. Esta capa cambió con el tiempo, constantemente a consecuencia de otros volcanes secundarios. La erupción causada por el agua del río Kizimacar. Lagos y otros accidentes fluviales en la capa de toba fueron modelando el paisaje hasta formar las actuales estructuras. Fue el desgaste del estato formado por la lava y debido a las inundaciones y al viento, aparecieron unas interesantes formaciones conocidas como pericabasi, chimeneas de las alas. El agua de las inundaciones al abrirse camino en las inclinadas laderas causó el desprendimiento de rocas y la aparición de profundas dirietas en la toba. Estos movimientos retraídos originaron que la capa inferior formara al lado de los años, se ocasionara un desgaste y formara unos roscónicos que estaban coronados por unos sombreros de mayor dureza y por lo tanto más resistentes a la erosión que correspondían a la capa superior. El cuerpo está formado por piroclastos de toba y por el contrario la estructura del sombrero contiene piroclastos más duros formando una roca mucho más resistente que la del cuerpo. Esta característica es indispensable para la formación de la chimenea de las alas. La vida de estos pináculos depende en gran parte del grado de resistencia de la roca de su sombrero. No todas las formaciones de capadocia son del mismo tipo. Aparte de las citadas hay otras en forma de champiñón, columnas o de formas puntiagudas. Las chimeneas de las alas se hallan principalmente en el capadocio. Los pliegues fueron formados por el efecto de la erosión del agua de la lluvia en las laderas de los valles y añaden, aparte de las chimeneas de las alas, una característica de la zona en su morfología. La armonía de colores que se aprecia en algunas laderas se debe a la diferencia de temperatura de las capas de lava. Estas formaciones se encuentran también en los valles cercanos. Ahora, beneficiémonos de la observación de tal maravilla. La armonía de colores que se aprecia en la zona en su morfología. La armonía de colores que se aprecia en la zona en su morfología. La armonía de colores que se aprecia en las clases de la zona en su morfología. La armonía de colores que se aprecia en las clases de la zona en su morfología. Gracias por ver el video.